Buenos días, qué gusto saludarles, tengo información importante del pronóstico del tiempo set que nos sintoniza esta mañana. Vamos a ver detalle a detalle qué es lo que sucede en el territorio nacional y es que se llegó Nochebuena y Navidad en el Polo Norte, la temperatura actual 28 grados bajo cero sin duda, una temperatura muy fría durante el día de hoy para la casa de Santa Claus, a todos los niños que nos sintonizan esta mañana, hay que abrigarnos bien, nosotros también aquí en Ciudad Juárez tenemos algo de frío, en el territorio nacional la nubosidad descartada prácticamente se ha mantenido muy escasa para las próximas horas, estamos descartando la lluvia, hay que tomar en cuenta ya temperaturas más agradables para esta tarde aquí en Ciudad Juárez, hoy la mínima es de 3 pero la máxima alcanzará hasta 19, con un cielo despejado los próximos días que tenemos mínimas que van de 3 a 5 máximas, mañana el 20 grados es lo que tendremos por la tarde y un 20% de probabilidad de lluvia, a partir de este miércoles y jueves bueno la temperatura no incrementa mucho, nos vamos a quedar con 11 grados como valor máximo, vamos a ver qué es lo que sucede en el Paso Texas, que sin duda son condiciones muy similares, máxima es 66 grados Fahrenheit con un cielo despejado y descartando la lluvia, mientras que el día de mañana serán 41 con 68 grados Fahrenheit, el viento sopla para martes y miércoles y miércoles y jueves la máxima estará alcanzando solamente 52 grados ya con probabilidad de lluvia para este próximo miércoles, sobre todo en Chihuahua mínima de 5 y máxima de 24 con un cielo despejado, descartamos la lluvia los próximos días, 5 y 6 grados es lo que tendremos para martes y miércoles, 24 como máxima para el día de mañana, condiciones todavía agradables aunque el viento va a estar soplando, ya miércoles y jueves 15 y 16 será el valor que se alcance por las tardes. Es la información del pronóstico del tiempo, muy buenos días. ¡Gracias!